PEPITO PEPITO Eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me entresó en ti Quierreme, quierreme Bésame Entre tus brazos PEPITO Mi corazón Dame más pero un cariño Cántame así, cántame así Con amor Pipito mi corazón Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pipito eres mi tira Mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me entresó en ti Quierreme, quierreme Bésame, bésame Bésame Entre tus brazos Pipito mi corazón Pipito de mis amores Dame más pero un cariño Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Aprecio con amor Pipito de mis amores 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 AmOrgan Cántame así, cántame así P mózzi Bésame Gracias.